Hola, hola, les habla la Biblia del Furgol Del Furgol Y en este video vamos a analizar Por qué Jamaica Quedó fuera de la hexagonal final En la CONCACAF Rumbo a Rusia 2018 Y de lo lind... Que sea esta pizarra Ya, como siempre les recuerdo Que voy acá sin pauta Sin teleprompter, sin edición Grabando todos de mi celular Y hablo así, un poco lento Para no perderme Ya, entonces Una de las razones Por las que Jamaica queda fuera de la hexagonal final Fue el sorteo El sorteo Ya Ok En este equipo, por ejemplo Quedaron En el grupo A Quedaron dos equipos Que están altos en el ranking FIFA México y Honduras Y dos que están bajo Canadá y El Salvador En este equipo En el grupo C Que es los Estados Unidos Que están altos en el ranking FIFA Y quedaron tres equipos Que no están tan altos en el ranking FIFA Entonces Trinidad y Tobago Entonces Trinidad y Tobago Digamos Que se coló al hexagonal final Ya Porque pasaron Estados Unidos Y Trinidad y Tobago En este grupo Guatemala Recuerden que La Federación de Guatemala Ahora parece que está suspendida Porque tiene un problema con la FIFA Ya Y San Vicente y las Granadinas Quedó de último Pero esa no fue la razón Por la que Guatemala Quedó fuera del mundial Ok Porque alcanzó a jugar Todos los partidos Igual Pero en el grupo B Era el grupo donde Costa Rica Panamá O Jamaica Iban a quedar fuera Ya Costa Rica Es donde juega el arquero El Real Madrid Panamá El técnico es El Bolillo Gómez Ok Que sabemos que Equipo que toma Equipo que lo lleva al mundial Y Jamaica Ok Que perdió todos sus partidos 1 a 0 En la Copa América Realizada en Chile Contra Argentina Uruguay Y Paraguay Rivales de nivel Digamos Para Jamaica Ok Y en la Copa Centenario En la Copa Centenario No le fue tan mal No salieron de su grupo Tampoco Pero no le fue tan mal Y en la Copa de Oro Fueron subcampeones Ok Entonces para Los estándares de la CONCACAF Jamaica Era un equipo importante Ok Entonces que pasó De estos tres Equipos Uno iba a quedar fuera Entonces Debido al sorteo Hubo mucho nerviosismo En el equipo Ok Ya sabemos El otro responsable De que Jamaica Haya quedado fuera Fue su arquero André Blake Ok Recordemos Lo que vimos Los torneos Que mencioné Y también La Copa de Oro Que ese es un arquero Que Cuando le dan a la pelota Él da rebote Ok Él no da los rebotes Para afuera Cuando le dan pelotazos Él no da los rebotes Para afuera Él los deja Dentro del área Ok Y también Su mala colocación En tiros libres Donde recibió goles Ok Entonces el gran responsable Él se la fue el arquero Pero también El resto del equipo Estuvo muy nervioso Ok Porque No es nuevo Que el arquero Deje rebotes Siempre ha sido así Ok Y no les había ido tan mal Pero debido A que estaban muy nerviosos Por el sorteo No estuvieron concentrados En los partidos Y cometieron Muchos errores Ok Pero más que todo Más que todo Fue del arquero Ya Entonces Esa es la razón Por la que Jamaica está Fuera del Isagón al final En la CONCACAF Si les gustó Este video Le dan a like Lo pueden compartir Y no olviden suscribirse Se despide usted La Biblia del Fúrgol Del Fúrgol Y no olviden suscribirse No olviden suscribirse